en este vídeo te voy a enseñar cómo grabar una macro de forma correcta recordemos que las macros en excel fueron creadas para automatizar tareas repetitivas si tú en lo que sea que estás haciendo en tu trabajo en tu empresa siempre tienes que acomodar recalcular cruzar bueno si siempre ciertos datos puedes utilizar las macros para que lo que te puede demorar minutos horas se te demoren solamente segundos pero bien aquí te voy a enseñar a cómo grabar una macro fácilmente ves en pantalla unos tipos de datos aquí haz de cuenta de que esta información son tablas de datos que te comparten y tú debes darles un formato mira la diferencia que tienen estas tres tipos de datos es que su rango es variable normalmente cuando la gente crea macros o las graba lo hace de forma fija aquí te voy a enseñar a que lo que sea que estemos haciendo pueda replicarse a cualquier tipo o cualquier tipo de datos que sean variables en este caso mira que todas tienen una estructura muy parecida y es que tienen tres columnas donde lo primero siempre es el nombre la segunda es su fecha de nacimiento que como es no está en un formato de fecha ya lo vamos a convertir en fecha y la tercera es un patrimonio que está en dólares pero también vamos a convertir a moneda entonces como grabamos una macro de forma correcta normalmente podemos grabar macros de dos formas la primera decirnos aquí abajo que aquí hay un botoncito donde dice bueno que no está grabando ninguna macro si damos clic ahí empezará a grabarse la macro pero no lo vamos a hacer desde ahí vamos a hacer lo siguiente y es que vamos a la pestaña de programador si tú no la tienes habilitada solo basta con dar clic derecho sobre cualquiera de estas opciones y le das donde dice personalizar la cinta de opciones una vez le des aquí vas a buscarte por acá en el lado derecho seleccionas la casilla programador o desarrollador y luego le das aquí donde dice pues lo seleccionas y le das aceptar sí y aquí ya estará la pestaña programador muy bien vamos a empezar entonces a grabar nuestra marca antes de nosotros grabar macro debemos de seleccionar y aquí está el truco y es usar referencias relativas tenemos que tenerla marcada eso porque porque esto lo que hará es replicar lo que vamos a hacer tanto en esta tabla de datos como en esta y en la tercera entonces vamos a dar clic ahora a grabar macro vamos a ponerle un nombre va a ser formato o colocar formato datos o el formato guión bajo datos recuerden no dejar espacios entre los nombres de las macros pueden poner una descripción no es necesario y le vamos a aceptar muy bien ahora todo lo que hagamos aquí va a quedar grabado por eso es muy importante que sigan estas recomendaciones vamos a darle un formato al título pero para esto no podemos utilizar el mouse para seleccionar porque si utilizamos el mouse para seleccionar van a quedar nuestros rangos fijos y no queremos eso así que vamos a utilizar el teclado vamos a utilizar control shift o mayús hacia la derecha y luego vamos aquí a inicio vamos a darle un formato o un estilo me dice estilos de celdas y vamos a aplicar el estilo que tú quieras voy a aplicarle un énfasis que es este y le vamos a dar una negrita ahora vamos a dar control shift hacia abajo y luego vamos a darle un formato aquí a los bordes sí tipo de bordes y también vamos a darle un borde de exterior grueso ahora si yo me paro voy a pararme aquí en fecha en la segunda celda de fecha de nacimiento doy control shift hacia abajo nuevamente y vamos acá a inicio vamos a darle un formato de fecha corta luego me paso aquí al lado con el mouse doy clic aquí en la segunda celda de la columna patrimonio total control shift hacia abajo y le vamos a dar aquí puede ser personal y bajo formato de número si vamos acá puede ser apliquemos un formato de moneda vamos a quitarle sin decimales podemos cambiar el símbolo si pueden como estamos trabajando en dólares bueno podemos poner un dólar o pues simplemente va a ponerle este de inglés eeuu y le damos a aceptar ahora mira que tenemos las columnas muy estrechas vamos a seleccionar estas tres columnas y vamos a darle doble clic a los bordes para que se ajuste el ancho y luego me paro aquí en a uno y luego vamos a detener la macro podemos detenerla dando clic aquí abajo o simplemente damos a programador y le decimos de tener grabación listo hemos grabado nuestra macro la cual permite darle formatos tanto de estilo como de números a nuestra tabla de datos esto suponiendo que lo realizas cierto con cierta frecuencia en el día o en la semana entonces vamos a replicar lo mismo pasó el siguiente día y nos mandaron esta tabla de datos mira que no tiene el mismo los mismos registros o la misma cantidad registros así que bien te paras aquí en f1 y vamos aquí a macros o pueden irnos aquí a vista también están aquí ver macros y le damos formato de datos si ejecutamos como es se ha replicado lo que hicimos aquí de una forma rápida mira que lo que nos costó ahorita par minutos ahora son pocos segundos y vamos a hacer esta última vamos a ir acá nuevamente nos paramos en cada uno porque al otro día nos enviaron otra tabla datos más pequeña y vamos a hacer lo mismo vamos a ir acá a ver macros y le damos formato datos ejecutamos y listo ha quedado todo perfectamente hecho así que bueno espero te ha gustado el vídeo no olvides dejar tu comentario que me ayudaría mucho dejar un like y compartirlo con alguien que le pueda hacer pie si tienes alguna inquietud o quieres que haga un vídeo sobre cualquier otro tema déjamelo saber en los comentarios así que nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima